Aquí hay muy bien, muy bien comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a enseñar mis panas, mis panitas, os voy a enseñar una pequeña guía de barricadas Esta guía va a estar enfocada para gente que lleve poco tiempo jugando y necesite unos consejos básicos de barricadas para gente que lleve un nivel intermedio de juego, que les voy a sorprender con un truquito que posiblemente lo sepáis y también para gente que ya esté en platino porque es un truco, este de barricadas que ha salido nuevo, ¿vale? Y que yo creo que muy poca gente sabe, así que vamos con ello Antes de nada, decir que le tenéis que hacer muchísimo caso a los nombres de los equipos O sea, es importantísimo hacerle caso a esto, al equipo naranja y al equipo azul porque sin eso, de verdad que no hay vida, no hay vida posible en este planeta Así que por favor, tenéis un link en la descripción, pedadme un follow, estoy en directo todos los días Y bueno, ahí os enseño muchos trucos que no subo a YouTube Ya sabéis de qué trucos os hablo Así que bueno, truquitos que no subo a YouTube porque no me gusta publicarlos aquí, únicamente en Twitch Así que recordad que si me seguís por ahí por Twitch, os vais a verme a tope Bueno, vamos para allá, también os explicaría, si venís a Twitch, os explico por qué llevo ahí la con punto rojo Porque bueno, 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 los que me seguís en Twitch ya sabéis por qué la llevo con punto rojo Ok, let's go, vamos allá, vamos con el truquito de las barricadas Voy a empezar explicando lo más básico, ¿vale? para la gente que lleve poco tiempo jugando Luego voy a explicar lo más nuevo para los platinos y tal Que también obviamente lo podéis usar la gente que empezáis a jugar Y luego enseñaré como los truquitos intermedios Entonces, lo más básico de barricadas Tenemos tres tipos de barricadas Mira, aquí además tenemos los tres, ¿ok? Que son la puerta, ¿no? la puerta barricada, la ventana barricada Y la puerta doble barricada Vale, cosas importantes Las barricadas se rompen de tres golpes Eso lo sabe hasta mi abuelo que no juega a Rainbow Six, ¿vale? Uno, dos y tres golpes Trucos que se pueden hacer Que igual mucha gente, sobre todo de niveles muy bajos, no sabe Por si estáis empezando ahora a jugar Podéis darle dos golpes a la barricada, donde sea Y saltarla, ¿vale? La saltáis y rompéis automáticamente la barricada Y luego obviamente la podemos quitar simplemente de golpe Cositas importantes Si vais a hacer algún run out, alguna salida agresiva Es mucho más rápido, aunque no lo parezca Quitar la barricada con la palanca Que darle tres golpes o dos golpes y salto, ¿vale? Ganáis unas décimas de segundo que pueden ser importantes Lo mismo ocurre con las puertas dobles Podéis dar dos golpes y saltarlas Antiguamente se podía hacer con uno Pero creo que lo quitaron Porque por lo menos a mí es que es un típico Antes se podía dar un golpe y saltar, es un truco que yo sé hacer Pero no sé explicar, no sé si Pero bueno, yo creo que lo han quitado Porque hace siglos que no puedo de un golpe saltar O sea que, lo he dicho Con puertas individuales también Y luego con ventanas, consejos En lugar de dar aquí, podéis dar aquí abajo Para que el enemigo que está afuera No sepa que tenéis esto preparado Y podéis saltar de sorpresa Nunca se lo van a esperar Así que quedaros con este truquito De que podéis dar los dos golpes en la barricada En la zona inferior Así que ahí está Y luego alguna cosita así extra para explicar Para todos los nuevos Las barricadas tienen de resistencia un disparo Por así decirlo Podéis parar un tiro sin que se rompa Pero si pegáis un segundo La barricada se rompe Por si queréis hacer bullet holes para disparar Recordad que no podéis disparar A un mismo segmento de la barricada dos veces Porque entonces se cae Fijaros que si yo pego dos tiros cerca Se rompe Podéis separarlos Eso sí, ¿vale? Fijaros Pero en el momento que está muy cerca En un radio Se abre Así que tenerlo en cuenta Ahora vamos a enseñar el truco Para los más pros ¿Vale? Esto os va a sorprender bastante Resulta que podemos barricar cualquier puerta, ventana O puerta doble Y hacer lo siguiente Que es pegar dos tiros aquí Como hemos explicado Pegar dos culatazos a la zona que está rota ¿Ok? Uno Y dos Y de esta forma Se queda también preparada para saltar Sin necesidad de haber dado los dos golpes previos Están bastante rotos No vamos a negarlo Porque la gente no se lo va a esperar ¿Vale? Imaginaos que estamos dentro de Barrosa Bueno, que el enemigo está pulsando Barrosa ¿Ok? Entonces yo me preparo esto El enemigo está aquí en Barrosa Ve esto y dice Bah, esto no está preparado para saltar Me viene hasta bien Porque así me cubro Porque voy a escuchar si abren Pero lo que no se van a esperar Es que de pronto Tú salgas de la nada Rompiendo la barricada De la forma más rápida que hay actualmente Así que Quedaros con este truco Porque ya os digo Que a muchos Que jugáis sobre todo en rangos altos Esto os puede venir Muy bien para hacer run out Y para hacer ataques Sorpresa Lo dicho Se puede hacer aquí Con dobles Se puede hacer con individuales Incluso se puede hacer con ventanas Aunque hacerlo con ventanas Pues no lo veo muy útil Porque realmente Con una ventana Pues puedes Sabéis Puedes Dar simplemente Los dos curatazos bajos Pero bueno Si os dronean ¿Vale? Podéis hacer esto ¿Vale? Que dejáis Pues la ventana preparada Os dronean Y dicen Bah, no la tiene preparada Para saltar Pero es mentira Si que la tienes preparada Para saltar Así que Quedaros con este truquito Porque yo creo que Os puede ayudar Muchísimo De cara A Rankers ¿Ok? Y luego El otro Ya vamos a pasar A los trucos intermedios ¿Ok? Ya os digo Va a ser una guía rápida No me quiero enrollar Tampoco mucho Vamos con los trucos intermedios Que me hizo gracia Porque el otro día en directo Os sorprendisteis Cuando lo hice Algunos Y dije Pues claro Luego cuando analizo Vuestras estadísticas En directo En plan Que veo vuestros perfiles Y tal Que me los pasáis Si que es verdad Que me doy cuenta Que hay mucha gente Que ha empezado a jugar Hace relativamente poco Hace tres seasons Como mucho Por lo cual Este tipo de trucos Son como que Que yo lo sé Pero si que es verdad Que no se usan tanto Y cuando los uso Pues a veces sorprende Pero es algo súper viejo Pero bueno Vamos a verlo Es muy sencillo Es un truco Para atravesar barricadas Sin romperlas Vais decirme Que me estás diciendo Si, si Es muy fácil ¿Vale? Podéis hacer Varias cosas La primera es Pegar Fijaros que A ver como os explico Fijaros que hay unión Entre maderas Pues si damos un culatazo Al medio De la segunda unión O sea De la segunda tabla ¿Vale? Ahí Vamos a romper Tres maderas Y lo mismo Podemos hacer aquí Al medio De la segunda tabla ¿Vale? Y de esta forma Podemos pasar ¿Vale? A poquito que Bueno Pegamos dos Perdón Le pegamos también Dos tiros aquí Y podemos pasar ¿Veis? Tumbados Sin llegar a romperla Esto está muy bien Porque podéis sorprender Bastante a los enemigos Ya que no van a escuchar Como se rompe La puerta Por así decirlo Entonces Van a oír como que Se le he pegado Esculatazos Y van a decir Imaginaos ¿Vale? Estoy Estoy aquí Bueno Estoy aquí No Imaginaos Estoy aquí ¿Vale? Esperando a que alguien Acceda por esta zona ¿Vale? Un supuesto caso Y tú vienes por esta zona Miras por ejemplo La segunda madera O la tercera Según como lo queráis hacer Le damos un golpe Le damos otro golpe Pegamos los dos tiros En cuestión Y claro Le digo que está aquí Dice Vale Está rompiéndola Vamos a quedarnos al loro Pero no la has roto Porque no he escuchado Cómo romper la barricada En cambio tú Puedes estar accediendo Y le puedes Pillar por sorpresa Porque no se espera Que hayas accedido Sin llegar a romper La madera Por completo O sea que Ojo al dato Porque yo creo Que es bastante interesante Esto Uy los teléfonos Me voy a ir para arriba Esto mismo Se puede aplicar A cualquier puerta individual ¿Ok? Y a cualquiera doble Como habéis visto Pero es que además Se puede hacer también De la siguiente forma Y es que podemos dar Un culatazo Más o menos A la última pintada ¿Vale? O por este lado O por este Da igual Yo lo he hecho por la izquierda Porque estoy acostumbrado Pero como veráis Le podemos dar un culatazo ahí Le podemos dar Otro culatazo A la inferior ¿Ok? Y aquí podemos ¿Veis? Acceder agachados Súper rápido Sin que los enemigos Se enteren Es mucho más rápido Porque no tenéis que disparar Recordad Tenéis que darle Como a las dos últimas maderas En medio De las dos penúlti O sea de la penúltima Y la antepenúltima madera Es decir de esta Y de esta Le damos al medio ¿Dónde está el medio? Que no lo veo Ahí ¿Vale? Para quitar Bueno ahí me he quitado Ahí le he dado mal Esperad Vamos a verlo a hacer Pero bueno El truco es lo dicho Le damos a la Bueno Al medio de la última Raya amarilla De la cruz ¿Ok? Que creo que es la Una, dos, tres, cuatro La quinta madera Le damos en medio Y luego le damos ¿Veis? Que queda una y dos Pues le damos en medio A esa una y dos Aquí le hemos dado Mucho a la izquierda Hay que darle un poquito más A este lado Para que esto se caiga Y una vez que se haya caído así Pues podemos acceder Suele pasar Que si intentas pasar A veces te quedas aquí pillado ¿Vale? Tan solo mirad hacia un lado Y ya está ¿Veis? Con que movamos un poco la mirilla Ya accedemos El truco también un poco es Intentar entrar como de lado Ok Uy Que me choco Entrar como de lado Y ya veis que pasáis Súper rápido Y pues podéis haceros un recorrido Súper easy Con barricadas Que realmente No están rotas Así que Quedaros con el truco Porque funciona muy bien Probadlo en una casual Mientras estáis en la fase De preparación Es muy fácil ¿Vale? Fijaros Ahí está Y accedemos ¿Vale? Ahora le he dado más céntrico Y ahora podemos hacerlo Y esos son los trucos ¿Vale? Podéis Lo he dicho Si os quedáis atascados Por lo que sea Porque lo hacéis mal En plan Vais a hacerlo O queréis entrar en un sitio Y os sale mal Porque yo que sé Le dais aquí Y sin querer le dais aquí Pues lo dicho Le pegáis dos tiritos Y ya Pues podéis Opa Que ahora no puedo acceder Porque Ahí está Porque me he quedado pillado Podemos pasar O sea que es Lo he dicho Un truco muy fácil Pero podéis tener en cuenta Tanto para pasar tumbados Como de pie Como arrodillados Perdón Y yo creo que os puede ayudar muchísimo Y luego ya quedaros Por supuesto Con el que os he explicado Este nuevo Que está bastante roto ¿No? Que es el de romper aquí Dar dos culatazos Y Podemos saltar ¿Vale? Lo podéis hacer en cualquier lado De la puerta Pero sí que es verdad Que con el nuevo truco Lo ideal es darle A una esquina De Del refuerzo ¿Vale? A este mismo Lo veis ahí Y ya está Y podéis saltar Podéis hacerlo Lo he dicho Como lo he dicho antes ¿No? Dándole al lateral Dándole a la esquina superior Si queréis Dándole a esta de aquí A la que queráis Pero bueno Aquí sé que es verdad Que se queda así Y es más vistoso ¿Vale? Entonces lo mejor Es darle a una zona inferior Y nada Quedaros con el truco Yo por ejemplo El otro día Que lo vimos en directo Había que plantar Pues imaginaos Que hay que plantar aquí El enemigo estaba ahí En guitarras Y en lugar de romper la barricada Hice esto Accedí Así Y planté aquí Dijo ¿Cómo ha entrado Si no ha roto la barricada? ¿Vale? Imaginaos estaba así O lo que sea Aquí cubriendo Dijo ¿Cómo ha entrado Si la barricada no está rota? Pues lo he dicho A veces podéis sorprender Bastante con este truco ¿Vale? Así que nada Esta era la guía Que quería traeros Espero que os haya molado muchísimo Dadle mucho apoyo Para seguir subiendo cositas Que últimamente estoy un poco desmotivado Con YouTube chicos Así que dadme ahí animito Y nada Pasad por Twitch Que ahí sí que estoy siempre dando caña Y ahí estoy súper en mi salsa Y pasándomelo genial Con todos vosotros Tenemos una comunidad estupenda Y espero que siga siendo así Por la noche he jugado a Remusix Por las tardes Si estoy jugando Assassin's Creed Bájala Por si queréis ver también Un poquito de Assassin's Creed Una vez dicho todo esto Pues nos despedimos Espero que os haya molado el vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!